Música Estamos muy contentos, se lo agradezco bastante al profe que está muy bonito y quedó el salón muy bueno, muy bien, gracias, eh Música Festejando con todos ellos, la meriendita, la rifa, la convivencia, el baile como ustedes dieron, bueno, un poquito a gestreado, verdad porque nos tocó bailar bastante, muy, muy contentos de estar aquí Estamos felices de que ellos estén felices como siempre, muy buena respuesta, muy contentos, muy animados eso es lo más importante Hicimos una rifa, hubo regalos que fueron de parte del municipio otros de una de las ciudadanas que quiso colaborar con esto y entregamos obviamente el pastel, hubo sombreros hubo muchos detalles para ellos el alcalde también les dijo que los esperamos el día 20 el 20 de noviembre, el lunes, que vamos a tener el desfile recordemos que estas acciones, que es el baile mensual del adulto mayor son parte del programa de dignificación en esta etapa de la vida de todos Música 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 Música